Bueno, muy buenas tardes, estamos para CRPrensa.com con el licenciado Arcelio Hernández. Don Arcelio, muchas gracias por recibirnos acá en Casa Presidencial, al frente de Casa Presidencial. Nos podría comentar qué fue lo que pasó hoy y cuál es su apreciación. Bueno, lo que sucedió fue que llegó la policía y se llevó todo, ¿verdad? Se llevó absolutamente todo lo que teníamos en el momento. Muchos padres y madres habían traído pan, habían traído bebidas, agua, cosas así, para las personas que están constantemente quedándose por periodos cortos, algunos tres horas, otros venían y se quedaban durante la noche. Y estamos un poquito consternados porque entendemos que la Constitución Política garantiza el derecho de manifestarse pacíficamente. Entonces nosotros, digamos que podemos decir con la frente en alto que en ningún momento fuimos violentos, que yo sepa, nadie hizo ninguna acción violenta. Fue una manifestación 100% pacífica y por lo tanto no entendemos por qué el gobierno está actuando de esta manera. Están desmantelando una manifestación 100% pacífica, donde se le estaba recordando al presidente Chávez su promesa de campaña. Y creo que los que votamos por él tenemos derecho de reclamarle a él que cumpla sus promesas. Entre sus promesas estaba que no iba a obligar a nadie a inocularse, que no somos ganados, estamos en una democracia. Así es que sí estamos un poco confundidos, no entendemos qué fue lo que sucedió, por qué hicieron esto. Como le digo, se llevaron las pertenencias de un montón de gente que tenía sillas, que tenía mesas, que tenía toldos. Y es un lugar donde regularmente se hacen manifestaciones de este tipo. No estamos hablando de cualquier lugar. Estamos hablando de la casa presidencial, donde es común, ustedes lo han visto semanas pasadas, que llegan agricultores, que llegan transportistas. Bueno, los de la caja acaban de estar ahí, en un periodo ahí, también igual, con todos y todos los asuntos, y en un momento la policía los molestó. A nosotros, a los padres que estamos reclamando, a Rodrigo Chávez que cumpla su promesa, que no haga obligatoria esta inoculación para los niños, sí nos sacaron ahí por la fuerza, cosa que nos tienen muy confundidos. Y hoy vamos a convocar a las 7 de la noche a una manifestación pacífica. Vamos a reclamar el derecho constitucional de manifestarnos pacíficamente. Frente a casa presidencial, a las 7 de la noche vamos a hacer una vigilia y vamos a pedirle a Dios que cuida a los niños de Costa Rica, que ilumine a nuestros gobernantes. ¿Considera usted, aparte de la violación, me parece que no existió documento alguno sobre este evento? ¿O no tuvo conocimiento o no se dio esa idea? Yo pregunté a la policía, a la fuerza pública, le pregunté a la policía municipal quién había ordenado esto. No me quisieron dar ningún documento. Sí se estaba levantando un acta, entonces hay que darle seguimiento. Hay que ir a pedir esa acta para llegar al fondo de este asunto. Ahora viene una etapa de investigación para ver quién fue el que ordenó esto y por qué. Nosotros estábamos manifestándonos, como lo insisto, pacíficamente. Y le digo que ahí la gente a veces llegaba y dejaba algunas cosas ahí, galletas y de todo tipo de cosas, pero también sillas, mesas, pertenencias, algunos documentos, libros y cosas así. Y se llevaron absolutamente todo. Hasta los rótulos que estaban en las barandas ahí de casa presidencial, se llevaron todas las pancartas, se llevaron los lazos, todo. O sea, todo lo que teníamos. Ahí ese escapamento, un montón de gente. Se llevaron absolutamente todo. Y fue una situación donde no hubo aviso. Algo totalmente inesperado. De hecho, yo creí que tal vez la doctora Jimena, cuando estaba anunciando que venía la policía, yo no lo podía creer. Digo, debe ser alguna otra cosa. Y efectivamente venía a por los padres que estamos en una manifestación pacífica. ¿Consideran ustedes que ahora van a acudir a algún tipo de, por ejemplo, recurso de amparo, ya que se les estaría violentando el derecho a la manifestación? Tenemos que hacer la investigación del caso. Tenemos que ver quién ordenó esto y por qué. Hay rumores, hay rumores de que esta noche en casa presidencial hay una actividad, una fiesta, o algunos diplomáticos, algo así. No son confirmados, son solo rumores. Pero si es así, sería muy triste que simplemente para que no les salváramos una fiesta, el presidente se hubiera ordenado algo así. Pero como les digo, estamos apenas para comenzar a investigar y llegar al fondo de esto. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar que considero importante? Solo que por favor los padres vean con un poncho, vénganse caminando, vénganse como sea, pero no podemos rendir o no podemos renunciar a nuestras garantías constitucionales, el derecho fundamental que tenemos como ciudadanos de manifestarnos pacíficamente. Muchísimas gracias. Gracias.